Wonder Comics y la demanda de DC Comics Luego del éxito que representó Superman para la editorial DC en un mundo del comics, otras casas editoras buscaron replicar la historia creando personajes similares al hombre de acero. Uno de estos personajes fue Wonder Man, creado por Will Eisner para la Fox Publication de Victor Fox, que debutó en Wonder Comics número 1 con la fecha de portada de mayo de 1939. Wonder Man narra la historia de Fred Carson, un ingeniero de radio durante un viaje en Tíbet. Fred conoce a un yogui que lo somete a una serie de pruebas rigurosas para comprobar que tenía fuerza física, mental y moral para hacer el bien. Como recompensa, el yogui le entrega un anillo mágico que le otorga habilidades superhumanas como gran fuerza, agilidad, resistencia a las balas y la capacidad de poder realizar enormes saltos. Fred usa estos poderes para luchar contra la humanidad y la justicia como Wonder Man. DC Comics presentó una demanda por infracción de derechos de autor contra Fox Publication debido a las similitudes de Wonder Woman con Superman. Si quieres saber más acerca del mundo comic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como BobbleComic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.